Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux vamos a continuar con la serie programando con Python y seguiremos estudiando las cadenas vamos a conocer algunas funciones básicas pero muy importantes cuando manejamos este tipo de datos así que abramos nuestro editor de textos favorito y antes que nada quiero hablarte de una particularidad que tiene Python y es que acá yo estoy declarando mi variable 2 la estoy igualando a esta cadena que contiene la palabra 2 y de la misma manera la variable 3 que contiene la palabra 3 de este lado estoy comparando esta información sin embargo lo estoy haciendo por medio del operador mayor que esto en muchísimos lenguajes es absolutamente impermisible ya que las cadenas no pueden compararse de forma cuantitativa sin embargo Python encontró una manera de poder realizar esto de forma correcta y es que si recuerdas vimos una función llamada len por medio de la cual podemos obtener un valor numérico de la longitud de caracteres contenidas en una cadena de esta manera Python utilizando esta lógica dice ok, quieres comparar dos cadenas mediante este operador no es posible, sin embargo si obtengo la longitud sé que 2 tiene 3 caracteres y sé que 3 tiene 4 caracteres ya tengo valores numéricos con los que trabajar y 3 no es mayor que 4 así que voy a imprimir es menor vamos a ver si esto funciona de forma correcta vamos a ejecutar nuestro archivo y efectivamente nos dice es menor ya aclarado este punto voy a eliminar esta parte y vamos a comenzar a hablar de las funciones propiamente acá estoy declarando 3 variables asignadas a cadenas que vamos a estar utilizando en los ejemplos siguientes por acá tengo un tipo de función el cual nos va a devolver una cadena con los requerimientos que le estemos pidiendo en este caso estoy asignando mi variable llamada minúsculas a la sentencia o sea a la cadena llamada esta o más bien que contiene esta y utilizando la función lower esta función me va a devolver una cadena con esta información pero en minúsculas y de la misma manera upper me va a devolver una cadena pero ahora con la información en mayúsculas vamos a ver como funciona esto abro mi terminal y efectivamente tengo esta en minúsculas no hay cambios porque ya estaba en minúsculas y esta en mayúsculas sin embargo hay que tomar algo en cuenta muy importante si yo imprimo la variable original puedo ver que es esta en minúsculas ya que estas funciones me devuelven otra cadena sin embargo no modifican la original y hay que tener en cuenta esto vamos con la siguiente que es capitalize y esta función lo que va a hacer es colocar la primera letra en mayúscula si es que ya no está en mayúscula es decir si es si es que es una minúscula vamos a ver como funciona efectivamente obtengo esta pero ahora la primera letra es una letra capital es una letra mayúscula para esto nos sirve la función capitalize y vamos a ver la última de este tipo la función swap case y esto es muy interesante para esto requerimos de esta cadena en la cual tenemos revueltas mayúsculas y minúsculas vamos a ver que pasa si imprimimos voy a obtener la misma cadena pero ahora las mayúsculas pasan a ser minúsculas y las minúsculas ahora son mayúsculas de esta manera esta que contenía la e y la t mayúsculas ahora las contienen de forma minúscula y de forma inversa acá por ejemplo una que tenía todas minúsculas pasa a tener todas mayúsculas para esto nos sirve la función swap case el siguiente tipo de funciones que vamos a ver nos sirve para corroborar el estado de alguna cadena es decir ya nosotros sabemos manipularlas de muchas maneras y ahora vamos a ver si cumplen con ciertas características cabe resaltar que todas estas funciones van a funcionar si y solo si todos los caracteres cumplen con la condición por ejemplo acá yo tengo la función isAlNum y esto viene de la palabra alfanumeric me va a corroborar si mi cadena está compuesta únicamente por valores que sean alfabéticos o numéricos y abajo tengo el método isAlpha o la función isAlpha que me va a devolver si la cadena contiene puros valores alfabéticos viene de ahí alfa de alfabéticos vamos a imprimirlas a ver que funciona o a ver que que resulta más bien y obtengo dos valores true acá vamos a explicar cada una y esto es lo lo que podríamos pensar que va a obtener ya que si estoy utilizando sentencia entonces la palabra esta es alfanumérica y es alfabética donde vamos a empezar a recibir false es en isDigit ya que no contiene ningún dígito y aún así de contenerlo pues no todos los caracteres cumplen así que me va a devolver un false que va a pasar con isLower isLower me determina si todas son minúsculas o no en este caso me va a devolver un true o es lo que pensamos que nos va a devolver isUpper me va a verificar si son puras mayúsculas entonces me devolver un false y la función isSpace me va a verificar si son puros espacios simples y puros espacios yo puedo ver que no contiene ningún espacio pero aún si lo si lo contuviera me va a mandar false ya que también tiene caracteres alfanuméricos entonces vamos a ver si estas predicciones son correctas recuerden tengo yo acá true true false true false false y abajo un true porque ya estoy utilizando otra variable que es cadena vacía y esta cadena vacía contiene puros espacios en blanco entonces voy a descomentar de una vez todas las impresiones y bueno cabe aclarar nada más acá está como comentario que cuando me refiero a un dígito me estoy refiriendo a un valor numérico vamos a ver que obtenemos voy a dar un clear por aquí y voy a ejecutar el programa y obtengo true porque es alfanumérico true porque es alfabético false porque no es numérico no es un dígito true porque si es minúscula false porque no es mayúscula false porque no son puros espacios y true porque esta cadena cadena vacía si son absolutamente puros espacios vamos ahora a ver la última función y esta función es una muy interesante se llama replace y nos va a permitir propiamente reemplazar trozos de cadenas en una cadena que ya exista por ejemplo sentencia nueva la estoy igualando a esta es una cadena sin cambios de este lado y acá estoy utilizando el método replace cuya sintaxis es replace y entre paréntesis el trozo de cadena anterior y el trozo de cadena nuevo después de una coma yo estoy sustituyendo es que en este caso aquí se encuentra presente por no es de tal manera que el resultado que deseo obtener es esta no es una cadena sin cambios vamos a ver si es cierto voy a descomentar la impresión y vamos a ejecutar el programa y efectivamente cambió por esta no es una cadena sin cambios ahora que pasa si yo coloco no es de este lado y de este lado coloco es están de acuerdo que no hay ningún valor que concuerde vamos a ver si python nos manda un error o que es lo que hace y nos mandó la cadena tal y como estaba declarada esta es una cadena sin cambios porque hizo esto en lugar de darnos un error bueno python prefiere decir busco no es no hay ningún no es entonces no debo hacer ningún reemplazamiento sin embargo tampoco voy a mandar un error de esta manera es bastante flexible este método y podemos ir tanteándole y sustituir solamente en caso de que una cadena contenga algún carácter que no nos que no nos interese o que no nos convenga que contenga cabe también destacar que no puedo hacer varias sustituciones al mismo no puedo cambiar sin por con de esta manera vamos a ejecutar y me va a mandar un error voy a obtener un error ya que si yo quiero hacer reemplazamientos debo hacerlos uno por uno ya que este método se puede volver un poquito más complejo lo vamos a ver después pero solamente como nos manda el error con un máximo de tres argumentos y yo le estoy mandando cuatro y obviamente si le doy seis, ocho, diez etcétera me va a mandar el mismo error así que recuerda no puedes hacer varios reemplazamientos en una misma sentencia estos son todos los métodos o todas las funciones básicas que vamos a ver por el momento recuerda que es un estudio básico de las cadenas y en los siguientes videos vamos a comenzar a estudiar los números datos las funciones básicas que podemos utilizar con ellos y las diferentes operaciones y particularidades que posea python al usar este tipo de datos así que va a estar muy interesante te recomiendo que no te lo pierdas yo soy Ametal Virde esto es el guapo linux y nos vemos en el siguiente video